La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El oso es un mamífero grande que pertenece a la familia Ursidae, conocido por su pelaje denso y su tamaño imponente. Estos animales son omnívoros y se encuentran en una variedad de hábitats en todo el mundo, desde bosques densos hasta áreas montañosas y tundras. Los osos tienen una gran adaptabilidad, lo que les permite sobrevivir en distintos entornos. Los osos varían significativamente en tamaño según la especie, con longitudes que oscilan entre 150 y 250 centímetros y un peso que va desde los 100 hasta los 450 kilogramos. Los osos. Pueden vivir hasta 40 años en su hábitat natural. El color de su pelaje también varía, desde el negro profundo hasta el blanco puro, pasando por tonos de marrón y dorado, dependiendo de la especie. Los osos son omnívoros con una dieta que incluye plantas, frutas, miel, insectos, pescado y carne. Su alimentación puede variar significativamente dependiendo de la disponibilidad de alimentos en su hábitat. Aunque son depredadores en la cima de la cadena alimentaria, los osos pueden ser presa de humanos, en el caso de osos jóvenes, de otros depredadores grandes como lobos o incluso otros osos en circunstancias excepcionales. Los osos se encuentran en una amplia gama de hábitats, incluyendo bosques, montañas y tundras, adaptándose a una variedad de condiciones ambientales. Su distribución abarca América del Norte y del Sur, Europa, Asia y el Ártico. Cada especie tiene preferencias específicas de hábitat que van desde densos bosques de coníferas y mistos, hasta zonas arbustivas, áreas alpinas y paisajes helados de tundra. 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 Gracias por ver el video.